Alientan los hinchas de Peñarol, cantan desde la tribuna Amsterdam, este 0 a 0 Que importa el anual, a lo largo, pero poco cambia desde la apertura porque Peñarol ya es el campeón Viene Javier Méndez para Agustín Alaniz, Alaniz es que quería intentar el toque para Verón Lupi Aparece Bentancourt, Bentancourt que buena pelota, le colocó ahora Rossi Peñarol para el primero, Rossi, es gol de Alonso ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol a Alonso Máximo Una buena jugada por Infector Pierdo El centro es de Rossi, uno de la delitación de Bentancourt y los pibes construyeron el gol de Peñarol y Máximo Alonso Para que Peñarol en esas incursiones, esas remetidas Ha mejorado en el segundo tiempo, pasa a ganar 1 a 0 El campeón, el campeón El campeón, ahora el gol es de Alonso El 9 que sale de la zona central, se va hacia la banda Bentancourt, lo pone en carrera Rossi Gana mucho, pero mucho terreno Rossi porque no estaba la defensa de Racing bien parada Y además levanta la cabeza después de llegar hasta el fondo y teniendo la posibilidad de jugar con Arezzo, con Sebastián Rodríguez Elige llevársela al otro costado Mandársela a Alonso que se acomoda Se empuja hacia el costado derecho para poder perfilarse bien y rematar una pelota que no se le vaya alta Y así con esa media tijera, bueno le ponen ventaja al partido a Peñarol Generó la jugada, muy bien Peñarol por la izquierda, muy bien con la asistencia a Betancourt para el pique de Rossi Y mucho mejor el pase de gol que realiza Rossi para Alonso Puso la pelota donde había que colocarla Se acomodó bien Alonso y a cobrar Vamos que vamos En Fútbol País Va a venirse el penal y le va a pegar a Arezzo Le va a pegar a Arezzo Preparen la garganta en los hinchas de Peñarol Sobre la tribuna Amsterdam Sobre ese lado Sobre esa tribuna va a tirar el penal a Arezzo Va el remate de Matías Arezzo Matonte va a dar la orden Se mueve de lado a lado Nicolás Gentilio Arezzo para volver A Arezzo para volver Dale a orden el árbitro del partido Arezzo para volver Gentilio Arezzo ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Tiró el penal Mal ejecutado Los pies de Gentilio Se dejaron servidos Y Arezzo Volvió Arezzo El penal Gentilio Y en el rebote Igual Volvió la fiera Matías Arezzo Para decretar Piñarol Borra sin cero Y para sacarse la mufa No tirarla bien lejos Porque el penal Porque el penal está mal ejecutado Gana el arquero Pero le queda servidita a Arezzo Y despacito Bueno En carrera Al Colivio Gentilio totalmente tirado Y define Para festejar Para abrazarse con la gente Para celebrar de verdad Ahora La conquista del torneo de apertura Y para sacarse la mufa Hacía tanto tiempo Hacía tanto tiempo Que no la mandaba A guardar Matías Que ahora dijo Se terminó viejo Chao Racha negativa Volvió a convertir Volvió a convertir Vamos que vamos El fútbol país